Arrancamos con lo de... Arrancamos con el dios, ¿el lindo? Justamente con un tema de Mar del Plata, Carlos Paz, Carlos Paz, Mar del Plata Porque uno está en Carlos Paz, que es Sabina Rojas Y él está en Mar del Plata, que es Luciano Castro Ayer se vieron esas historias donde hay un reproche Porque él parece que eligió una cena con amigos surfers A ir al cumpleaños de su hijo en Carlos Paz Y ella le cobra factura vía redes sociales Con algunas historias donde le dice Mucho gimnasio, pero poca bola Lo mató, lo mató Él tenía que viajar, ¿no? Convencamos que él está haciendo temporada en Mar del Plata Tenía que obviamente viajar También es un viaje bastante incómodo, hay que decir Buenos Aires En Mar del Plata, Buenos Aires, Buenos Aires, Carlos Paz Lo hacíamos en el reality, ¿te acordás, Rodri? Tampoco es tanto sacrificado, amor Pero un día que él tiene función No estamos hablando de... No, no, pero él va a ir el lunes Ah, no hay un lunes El día que no había función Es el cumpleaños de tu hijo Es un reclamo porque no está priorizando Lo que para cualquier madre es importante En el caso de Sabrina lo es Y en el caso de Luciano también Yo lo conozco y sé que... Pero bueno, evidentemente En esta oportunidad Eligió otra cosa, digo Tampoco lo vamos a juzgar como un mal padre por esto No, no porque se dice que su padre Y se sabe que su padre es represente Como madre y como mujer entiendo el reclamo Yo también lo haría Lo que pasa es que el reclamo me parece que tiene que ver Con el cambio que hubo en esta relación Que al principio era como Todo estaba bárbaro entre ellos Estamos todos juntos los cuatro Con el Tucu, con Florinha Era raro también Esa modernidad era rara Pasaban fiestas juntos Pasaban cumpleaños E incluso fines de semana Compartían y de repente todo eso se terminó Entonces me parece que el reproche Tiene que ver con ese cambio Que hubo en la pareja Sí, yo no lo veo raro O sea, y además lo hablo Voy a hacer autorreflexión Lo hablo por experiencia propia Con el papá de mi hijo más grande Que tengo re buena relación Pero sí me parece que lo que dijo Paulita Es clave Y es que no es una cosa Que se da a los diez minutos de separarte Por supuesto que hay un proceso Y en ellos lo que pareció Era que a los treinta segundos Se sentó en un programa Contó que se había separado Y a la media hora estaba todo bien Eso lleva a un proceso Entonces por eso Igual era una separación Que venía muy masticada Porque recordemos Que han tenido muchísimas crisis Pero con el tiempo Sí se puede tener una buena relación Si hay dos buenas partes Dos personas buenas Si son sanas Algo que quebró también Un poquito la relación Fue aquel video Que se le chispoteó a Florvinia Donde Luciano le está metiendo la mano Y toda esta cosa Yo sé que eso Pues lo hablé en su momento También con Sabrina Molestó y mucho Más allá de todo Lo que Sabrina expuso Ella públicamente Que lo expuso Ella en ese momento Lo contó también No le pareció como una cosa Ella formaba parte también Del debate del programa de Tinelli Entonces bueno Que canteaban Porque Viña también Estaba en el programa de Tinelli Flor es su guay de invitada Entonces fue participante Igual ella también está sorprendida Porque ve un Castro Completamente diferente Un Castro que estuvo Muchos años con ella Que no quería redes sociales Que no se exponía Que no hablaba de su vida privada Que nada Y de repente Todo aparece expuesto En las redes de Flor Fundamentalmente Vamos a ver justamente Las redes Pero las de Sabrina Donde puso estas historias Que de alguna manera Evidenciaron la bronca Te amo Shakira Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro Un poquito también Que como dice la canción Claro Yo no lo había visto Te amo Shakira Porque estás hablando por mí Hablas por mí Todas amamos a Shakira Sí Shakira Shakira es la voz de todas La voz de todas Mucho gimnasio Pero trabaja un poquito El cerebro también También le va A un caballero Con una señorita Que a veces Están dedicadas solamente A verse bien de afuera Así que también Pobre Luciano Castro Hay que defenderlo Y le va a Altuco López Y le va a Altuco López También Y le va a Altuco López Y le va a Altuco López Que vive en el gimnasio Que no se busque musculosos Claro Sabri Para la próxima Sabri Le hablo a Sabri Directamente De mujer a mujer Para la próxima Sabri Un fofo Eso Eso No te garantiza nada Un fofo no te traiciona No mentira El fofo también te traiciona El fofo también te traiciona Un fofo no te traiciona Un fofo no va a cubrir años de pibes Por eso sí Y si la tiene más chiquita También mejor Sí Claro Es verdad que se la conoce Con semejante Le ponen de las piernas Yo no voy a ningún lado Ando por la vida Que me vengas a ver a mí No camino No camino por la calle Pero habrá amigo Luciano Sí Bueno Porque viste que no tiene redes Nosotros nos fuimos a buscar ayer Ahora en un minuto Vamos a pasar lo que conseguimos Pero bueno Nos fuimos a buscar A la salida del beso Que hay que decir Como contamos la teoría Que es una comedia divina Vayan a ver el beso Che que bien que está Luciano Está muy bien Está todos excelentes Pero Luciano está muy bien Muy bien Lo han matado un poco como actor La verdad que acá Es un tipo impecable Pero bueno A ver la próxima historia A ver Hay tres dedos Chicas yo me voy Y tenga un buen año No se vayan Que tengan comida Todo eso es texto de la obra Que se hace él Son textos de la obra Sí Estamos viendo un poquito El trailer de la obra Pero tenés más de las historias de ella Está la historia de ella Claro En el cumpleaños Ahí está Esta es la obra justo De la que estábamos contando Es muy divertida Porque en el cumpleaños Ella justamente agradece a los amigos Ahí está Termina en María En Marla En Marla En Marla Termina en Marla En Marla El cumple Yo decía María El termina en Marla El cumple de mi niño feliz Gracias amigos Por estar siempre Y llenarnos de momentos lindos en familia Claro A ver Aclaremos una sensación Marla es Mar del Plata Esto es Mar del Plata Claro Es Mar del Plata entonces Él no tenía que viajar a Carlos Paz ¿Dónde fue el festejo? Chicos Estamos en pelotas Él cambió Él cambió la historia No, ella a Marla Marla le dice a Mar del Plata No, pero dice Marla Sí, pero la info también Es que Luciano Castro Prefirió un fin de semana Con amigos Más que con sus propios hijos Me parece que Luciano Castro No suspendió el evento Que tenía con los amigos Ahí arranca el punto De decir Ya hay que sepa De la materia No, pero porque está mal Porque se comió la P Chicos Se comió la P No, no, se comió la P Por el corrector El corrector de Instagram Porque es un lugar Que para ellos Es como un segundo hogar Mar del Plata Siempre todos los veranos Ella está haciendo temporada Con Paula Pero capaz que entonces Ella sí viajó Para estar cerca de él Y él no pudo Pasa que hace 20 días No lo veía a los nenes Hace 20 días Que Castro no veía a sus hijos Sí, pero está bien Pero eso puede pasar Porque vos trabajaste 20 días A mí me ha pasado Irme de temporada Y estar 15 días Sin poder ver a mi hijo Porque estaba trabajando Y él se quedaba con el papá O con la abuela Lo que sea Son cosas que pasan Pero si vos tenés La posibilidad de compartir Un cumpleaños de un hijo A esa edad Que además es tan importante De hecho la siguiente historia Ella dice Hasta la próxima Mar del Plata Claro, está en Mar del Plata Y si ella fue a Mar del Plata Y él estaba a Mar del Plata Y por eso el enojo Ay, está enojo Porque prefiero estar con los hijos Chicos, estamos en pelotas No se puede hacer este programa Ponga música Vamos a ir con la pantalla Ahí le escribí directamente a Luciano Le escribí a...